No te caches, que yo quiero oír tu voz No te caches, que yo quiero oír tu voz No te caches, que tu voz se haga un grito Y que ese grito se esparza al infinito Porque el silencio es el peor enemigo De nombre de los pueblos que se echan los primidos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, yo camino junto a vos No te pares, tenemos un camino Toma mi mano hermano, recórrelo conmigo Millones de personas sabrán de este camino Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás perdido Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, no te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo Mantente siempre firme y tú serás perdido Verás que el opresor recibe su castigo Si el pueblo está unido, ya no será oprimido No te canses, que Dios está contigo No te canses, que Dios está contigo Yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, que Dios está contigo Yo quiero oír tu voz No te pares, yo camino junto a vos No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor No te canses, tu dolor es mi dolor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Bienvenidos a todos y a todas, gracias por estar en un nuevo capítulo de No te calles por el aire de la FM 104.5 Transmitiendo por dial a todo San Martín y para todo el mundo a través de la triple W LIDAR 1045.com.ar Bienvenidos a este espacio de comunicación popular y alternativo de San Martín Jorgito en la operación técnica, Jorge, buenas noches Y acá las compañeras del equipo por un lado, Mariela Castro, buenas noches Buenas noches ¿Todo bien? Todo bien, sí, pasando los últimos fríos y contenta por haber estado hoy en la escuela dando clases con los chicos de la 22 Así que... ¿Ubicada en qué barrio? Villa Maipú Villa Maipú Feliz Bien, bien, la calle Estrada Estrada y sí, a una cuadra de la vía Ah, bien, perfecto, perfecto, genial, genial Y Carolina Bordo Caro, buenas noches Buenas noches, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Sí, bien Solo quiero avisarle a Ceci y a Caro que no anda mi computadora que están esperando un mail mío Bien Que nunca va a llegar ¿Y vos crees que están escuchando el programa? Sí ¿Supones? Sí ¿Sí? Sí ¿Están escuchando? Ah, buenísimo entonces, saludos, le mandamos Bueno, hoy entre otros temas vamos a tener el espacio de géneros ¿Digo bien? Sí ¿No? ¿No? No, vinimos a tomar mate ¿Qué vamos a tener hoy? Un poco de todo Tenemos Fue una semana movidita Un poco reponer lo que pasó en el Encuentro Regional de Mujeres El sábado pasado, no, el anterior Y en vistas al Encuentro Nacional, organizarnos un poco Y algún que otro comentario de la visita de Judith Butler que tuvimos también esta semana Contentísimas ¿Pudieron ir? No Bien La seguimos por la red Así que, bien No, estaban todas las entradas ya solicitadas cuando quisimos ir Nos colgamos un poco, como de costumbre Nada, un poco comentar qué fue lo que se dijo, lo que pasó Y seguro algún que otro tema pinta, tenemos ahí En el tintero Sí, muchas cosas en el tintero Tenemos muchas cosas para decir Sí Y no te calles, está convocando al... No te adelantes No me adelanto, pero vamos... Creo que estás un poco ansioso No, está bien, pero estamos convocando Lo estás manejando, lo estás manejando, tu ansiedad se nota en tu cuerpo No lo estoy manejando Pero no hablándolo Al Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata No te calles con boca a participar del encuentro Y supongo que va a estar la pregunta de rigor de Novo Que es, ¿por qué no pueden ir los hombres al encuentro? No, no, ya está, ya fue superada esa pregunta Ya está Espero Ya está Se va superando día a día, Novo Se va superando, exactamente, exactamente Y por otra parte vamos a tener hoy en el espacio barrial de este programa Ya están acá presentes en el estudio Delia, que es mamá de Rodrigo Vázquez Que fue víctima de un asesinato en condiciones bastante sospechosas Fue encontrado su cuerpo en el barrio Libertador Y bueno, Delia desesperadamente está buscando algún tipo de prueba De alguna persona que haya visto algo, algún testigo Y bueno, estamos minutos nomás para charlar con ella Y que nos cuente un poco más acerca de este caso Y cómo podemos desde la radio difundir este caso Y buscar algún testigo que pueda ser clave en saber la verdad de lo que pasó a Rodrigo Y también vino acompañada Danielía y Dayana Buenísimo También vamos a estar hablando acerca de un festival solidario Que se va a estar realizando este fin de semana Y José Lón Suárez Vamos a tener una comunicación telefónica Y además, y además, y además Vamos a hablar Y vamos a tener la presencia de Nicolás Balgorria ¿Es así Carolina? Sí Bien Seguramente lo confirmaremos Pero seguramente va a venir Con alguno de los chicos a contar En qué anda la banda Invitarnos Capaz que va a haber algún premio Si alguien nos está escuchando ¿Algún premio? Bien Un par de entradas serán Para ver a la usina percusión Sí Impresionante Impresionante Buenísimo Hablábamos de un festival Festival que está organizando el hijo de una madre que está bastante delicada de salud Y le está realizando un festival solidario este fin de semana Para poder recaudar fondos Y poder realizar un estudio Un tratamiento alternativo Que cuesta muchísima plata semanalmente Así que va a estar realizando un festival solidario Para poder juntar plata para su madre Y también queremos saludar al señor Luis Canovio Que ya está en línea Otro gran integrante de este equipo ¿Cómo anda Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo andan muchachos? Bien, ¿vos? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Pasado por agua La verdad que Este Una primavera tan Tan septiembre De 2015 Como decían Este Mis amigos Illuminatis y Mazones Que Se refugiaron bajo tierra Porque dicen que viene el fin del mundo Este Les vine dando la razón por el momento Con una primavera así ¿Todo bien? Sí, todo bien ¿Cómo fue su día? ¿Bien? No, no, sí Sí, el día sí Estuve recordando Yo no soy de festejar la primavera Vamos a decir la verdad Vamos a decir la verdad Pero es la estación más linda del año, ¿no? Debe ser Sí, sí Pero me refiero A específicamente el día Debe ser porque el sistema escolar Me 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 expulsó tan tempranamente Que Este Que no tengo carrera de estudiante Entonces No 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 recuerdo Haber salido a festejar Con mucho Ánimo Es más Creo que el último día Que festejé la primavera O algo cercano a un festejo Fue en 1981 En un recital de rock Donde Que se hizo En las piletas populares de Ezeiza Sí Mire cuánto pasó, ¿no? Donde tocaba Espineta Jade Y tocaba una banda nueva Que recién empezaba Y que la cagaron a Naranjazo Que se llamaba Virus Mira Así que Pero bueno Vi que Vi que algunos jóvenes Insistieron Pero al día fiero Salieron los mismos, ¿no? Está muy bien ¿Ustedes cómo pasaron Su día de primavera? Encerrada Estudiando ¿Encerrada? Sí, encerrada Estudiando Y nada Ahí Con la criatura Pero son tan emos Como yo, entonces Y a veces, ¿viste? No tanto igual, ¿eh? El deber es el deber Estuvimos festejando Ahora me acuerdo Estuvimos festejando El estudiante Ahí en el Jardín La Tradición En Barrio Independencia Ah, bueno, bueno Bien, bien Con ellos ¿Las tuvieron festejando A los chicos? Con ellas Son todas mujeres Con ellas Ustedes hicieron Ustedes hicieron La logística Del asunto Sí, sí, sí Estuvimos ahí Aportando No, no Si es por eso Sí, yo he participado De algunos festejos más Pero en realidad Era prepararle el festejo Para otros Uno 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 Le gusta más El desarrollo De la primavera Lo que pasa luego En ese día específico En general No No, no No va Queríamos saludarlo Y queríamos ver Si puede anticipar Algo de lo que vendrá El próximo martes En Historia y Música De la Patria Grande Eh, sí Eh, se viene indígena La cosa Opa Se viene originaria En realidad En realidad no originaria Se viene indígena Porque viene Eh, vamos a hablar Eh, vamos a hablar De algunas rebeliones indígenas Eh, a lo largo A lo largo de la De la conquista española ¿Sí? Algunas poco conocidas Porque por ahí Este Eh El gran Tupac Amaru Y Y Tiene 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 toda la atención Y Y hubo Prea Antes de él Y después de él Muchísimos Muchísimos fue los que 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 se rebelaron Y Y que bueno Protagonizaron hitos importantes En En la lucha Por Por la supervivencia Frente Al 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 poder blanco Por llamarlo de algún modo Bien Bien Frente a los europeos Este Así que En esa dirección Vamos a ir El El martes que viene Bueno maestro Le dejamos un saludo Enorme Cuídese Bueno Es muy bienvenido Y bueno Me quedo tratando de escuchar En Este Vía Vía internet El programa Perfecto Fuerte abrazo Y saludo a la familia Bueno Les mando un abrazo a todos Y buen programa Amigos Gracias hermano Nos vemos Chau chau Y para cerrar Este programa En cultura De acá Vamos a tener Una entrevista Y acústico En vivo De Andrés Medrano Ex Sacha Trip Hoy Con un proyecto Solista Va a venir hoy Al estudio De este programa A contarnos un poco En que anda Y sus próximas Presentaciones 47535433 O 47540507 Son las líneas Para comunicarse Con no te calles Para decir lo que quieran Y si les parece bien Un poquito De música Para arrancar Formalmente Este programa Dale Vamos con Milonga Suburbana Los amigos de Milonga Cambios ¡Gracias! 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 Van a querer Quemar banderas Compran silencio Y a los que cantan Hacer callar ¿Ves? No entendés Nadie me cambia Nací rebelde Muero rebelde Libertad Bien Bien adentro Alguna vez Bien 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 adentro Esta paz y conformidad A la que te hacen cambiar A esta forma de pisotear Lo que sos ¿Ves? Bien Bien Viene adentro alguna vez Viene Viene adentro Esta fase tan combinada La que te hace cambiar A esta forma de constatear Lo que sos Seguimos en Notecalles 17 minutos han pasado De las 8 de la noche Y crezamos en el espacio Barrial de este programa Como dijimos en un comienzo Ya estamos con Delia Blanco Quien es mamá de Rodrigo Vázquez Quien fue hallado sin vida De forma muy sospechosa En el barrio de Libertador Bueno Delia buenas noches ante todo Y lamentamos mucho La muerte de tu hijo Buenas noches Julián Les agradezco el espacio Que me cedieron Y bueno No es fácil hablar Del tema de Rodrigo Pero la verdad que está bueno Por lo menos que escuchen Y sepan lo que pasó ese día Yo en realidad no sé mucho Solamente que lo encontramos golpeado Y falleció después de 6 días De estar en el hospital Del Castex Lo encontraron los vecinos De la calle Las Palmas y Violetas Golpeado Tenía un golpe muy fuerte En la cabeza Perdió parte de mi asencefálica Y estuvo tirado Más o menos en la vereda Cerca de una hora Y bueno nada Un vecino salió Lo encontró antes de ir a trabajar Llamó a la policía Y ahí Yo lo busqué un día Porque salió de casa A ir a la casa de su novia Este Y bueno Después de la casa de su novia Se fue a la casa de unos amigos Después de ahí vino él Que me llamó a mí A las 2 de la mañana Más o menos Que ya estaba volviendo Eran las 6 de la mañana Que yo salí de mi casa Y él no había vuelto Y Lo fui a buscar Este Fui a preguntar A las comisarías Y ahí me dijeron Que había un NN En el hospital Castex Este Que lo habían encontrado Golpeado Y después Este En el hospital Lo intervinieron Porque tenía El golpe ese en la cabeza Y de ahí no despertó O sea que La última vez Que lo escuché Fue esa madrugada Que me llamó Que Que estaba volviendo Nada más ¿Y qué sospechas? ¿Qué sospecho? Son Son cosas Viste O sea Hay Hay muchas dudas Porque Él baja de la costera En Márquez Y Avenida Libertador En Barrio Libertador 5 menos 20 Y él Yo veo un video En Violetas y Palmas De una fábrica Y él cae más o menos 5 y 2 minutos 5 y 3 minutos Y Desde Márquez A Violetas y Palmas Él no tiene 25 minutos 25 minutos De demora Como mucho 10 minutos Entonces Ese tiempito Que Que son esos minutos Que nosotros No sabemos Qué pasó En el medio Son los que Nos tienen con dudas ¿No? Porque no Porque no entendemos Dónde estuvo Ese tiempo ¿Es seguro Que bajó En ese horario De la costera? Es seguro Porque lo vimos O sea Lo vio el hermano De él Este Que bajó De la costera 5 menos 5 menos 20 Y ya te digo Yo vi el video Donde él Aparece Golpeado Ya 5 y 2 minutos Y ya te digo Desde Márquez Y Avenida Libertador A Violetas y Palmas 10 minutos Lo haces Porque no es lejos O sea Son 7 8 cuadras Más o menos Además Él tenía Ese Ese camino Lo tenía como A ver Conocido O sea Era muy Natural Para él Hacer ese camino Y aparte Uno a esa hora Trata de caminar Lo más rápido posible Sí Aparte Él Este Digamos Era un Chico grandote Viste Tenía un caminar Bastante Rápido Digamos No caminaba rápido Pero al ser alto Tenía el paso Largo Digamos ¿En qué fecha fue? El 6 de febrero Bien Él fallece El 12 De febrero Del 2015 Al día de hoy Lo único que tenemos Son personas Que Que te dicen Lo que vieron En ese momento Que fueron los que Lo encontraron Y nada más Después no hay Nadie que lo haya visto Vos nos decías Antes de la entrevista Que apareció Un testigo Sí En realidad Es el señor Que lo encontró Pero no No hay Digamos Él no tiene nada De datos O sea No Imaginate Que Rodrigo Cae 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 Frente a la casa De él Pero ya viene Golpeado O sea Que si lo golpearon Lo golpearon Un par de cuadras Antes En el video De la cámara Que está en la fábrica Él aparece caminando Y golpeado ¿O parece? Ah, sí Sí, sí, sí Ya él aparece Por lo que se ve En el video En el video Es que si dos personas Se le acercan Y lo tocan Pero no lo golpean Y esas personas No fueron los que lo golpearon Así que no tenemos nada ¿Y las pertenencias de él? Las pertenencias Mira, él salía Casi siempre Por esto de no provocar Este Ese día había salido Bermuda Ojotas Y remera Y la gorrita Nada más Después llevaba La sube Y su billetera Dejó en mi casa Así que Las pertenencias Lo único que tenía El celular Y la sube Celular y sube No nos devolvieron nada Así que En el momento Que lo encontraron El celular No lo tenía Y como él Digamos No despertó Desde que lo llevaron Al hospital No supimos nada No pudo decir nada De lo que le pasó Así que Hoy estamos En manos De Del fiscal Del nuevo fiscal Este ¿Hay un nuevo fiscal? Hay un nuevo fiscal En la causa ¿Por algo especial? Mirá Nosotros salimos En Canal 11 Nos hicieron una entrevista En Canal 11 Este Hablamos con el Señor El fiscal general De San Martín Y Y nada Él nos dijo Que Que iba A cambiar La carácter De la causa Porque todavía Estaba como Averiguación De De Averiguación De Causales de muerte Y siendo Que era un homicidio Entonces yo fui A exigir Que le cambien Esa carácter Y la cambiaron Entonces ahora Figura él Como homicidio Este Si no Si no Figuraba todavía Como averiguación De causa De muerte Descartá la posibilidad De un accidente Digamos Automovilístico Que algún coche Haya pasado No descarto nada No descarto nada Porque pasa Pasan autos ¿Viste? Si Cuando él aparece Pasan dos autos Este Pero bueno Hay un auto Que frena Este Se notan Las luces En el video Donde yo lo veo A él Que aparece Se ve Que un auto Va yendo En contra De él Digamos Y al llegar A una esquina Se nota Que el auto Frena Y vuelve a arrancar Después vuelve a frenar Y vuelve a arrancar Y ahí Ni bien termina De irse el auto Aparece Rodrigo Pero no se nota Nada Del auto O sea No se visualiza Nada del auto Como es un video Digamos Es un No es casero Pero es una cámara Muy chiquita ¿Viste? No es un domo Entonces este No se nota Ni la patente Ni el color Del auto Nada Y a través de la autopsia ¿No se puede averiguar Si fue El producto De un golpe Con un arma? Con... Eso es lo que Ahora Están tratando De averiguar Y van a llamar Como testigo A la doctora Que lo atendió Ese día O sea Que lo recibió En la guardia Iban a llamar También al forense Este Para ver si Él puede Ver O sacar De qué forma Lo golpearon O con qué Este Si puede haber sido Un producto De un golpe Este O que se cayó Y él mismo Se golpeó Este Yo la verdad Que tengo Esas dudas ¿No? Porque Primero decía Sí Bueno Lo golpearon Y después Cuando vi el coche Dije Bueno Pudo Pasar No sé Este Lo raro Es que Él aparece O sea Tardó mucho En llegar A este A ese Lugar Claro Ese es El tema Algo en el medio Algo en el medio Pasó Entonces Lo que hay que Saber es eso Y eso es justamente Lo que no tenemos Nada Datos de De nada Nadie Tiene una Página de Facebook ¿No? Como para ver si Algún testigo O alguien que haya Escuchado Visto algo Se puede comunicar ¿Cuál sería la Mira La página de él Es este Justicia por Rodrigo Ajá En las Hicimos una marcha También Sí El 12 de junio Este Se convocó gente Ahí Y Y bueno Dejamos este Volantes También pegados Por todo Libertador Y los afiches Con los teléfonos Sí Así que Ahí por lo menos Como yo me enteré Digamos Sí, sí, sí Con los afiches De Libertador Sí Y mucha gente Mucha gente Que lo conocía Él desde chico Este se enteró A través de los afiches Si no Este Como que Porque era una persona Que Ponele Se iba de mi casa A la casa de la novia Y Estaba con la hermana Morena Y nada más No No tenía otra actividad Porque tenía Los eventos Los sábados y domingos O los viernes Sábados y domingos Y el tiempo libre Que él tenía Lo dedicaba A su novia A su hermanita A su familia Este Él vivió Cuatro años Ahí En ese lugar Donde él cayó Es fuerte Porque La ex novia De él Bueno Vivió con él Ahí Entonces Es como que Quedó ahí Yo vi el video Que él se para O sea Llega al lugar Este Mira el lugar Parece conocerlo Y se sienta Ahí Se queda ahí Así que Y ahí es donde Lo encuentran Los vecinos Bien Bueno De alguna forma Que podamos ayudar Saber que Contar con nosotros Y no sé Lo que quieras agregar No Mirá El teléfono está abierto Nosotros Este Yo te Repito Te agradezco El espacio Yo Igual Sigo Ahora Paramos un poco El tema de los afiches Porque La primera vez Que hubo elecciones Nos taparon Todos los afiches De Rodrí Con lo de la política Entonces ahora Esperamos a que Pase todo el tema De elecciones Y después Volver a Poner afiches No Yo no pierdo La fe Ni la esperanza De que esto Se va a saber Lo que pasó Y bueno Y confío Confío en que La justicia Va a hacer Por lo menos Todo lo que se puede hacer Para Encontrar A la persona O las personas Que le Lo golpearon Es lo que me queda O sea Confiar Y bueno Nada Yo lo que quería También es que Que la gente Sepa que si hay Alguien que tiene Alguna causa Que la cerraron Y no están Conformes con eso Que Que me escriban Que se acerquen Porque estamos También Teniendo reuniones En las cuales Estamos Ayudándonos Entre padres Que tenemos Los mismos casos Y bueno Estamos Así Uniendo fuerzas ¿No? Después yo te voy a contar Bien Lo que queremos hacer Porque todavía No tenemos bien Definido Que es lo que vamos a hacer Pero Te voy a contar Y bueno Ahí vamos a difundir Mejor las cosas Por supuesto Para escribir Entonces Justicia Por Rodrigo ¿Tiene el apellido O algo? No Por Rodri Por Rodri Sí Bien Después Hay Hay un caso También El libertador De otro chico Que también Fue encontrado Golpeado No te puedo hablar Mucho De ese caso Porque tampoco Sé mucho Bueno Lo que armó Lo que armó Telefe Que te hicieron la entrevista Y también muestra un poco La cantidad de casos Sin resolver Que hay acá en San Martín Sí De un montón de pibes ¿No? Sí Bueno Esos casos Son los que Yo te digo Que por ahí Son A ver Puestos Por ejemplo Averiguación de causal De muerte ¿Entendés? Y es como que Eso ya No lo pueden poner Si es un homicidio Porque O sea Es un homicidio A Rodrigo No sé No sé Le cayó Del cielo Una piedra Y lo golpeó Y pasó Y pasó lo que pasó O sea Es un homicidio Entonces Yo a través de que Preguntando Y gente que me asesora Y que está conmigo Constantemente Pude lograr que lo cambien Y así hay muchos casos Entonces Por eso Que la gente Tiene que Acercarse A averiguar Totalmente Y organizarse Entre los familiares Claro Organizarnos Y bueno Y que tenemos Muchos derechos Entonces Este También Hacer valer Esos derechos Por Por ellos ¿No? Yo por mi hijo En este momento Y Qué sé yo No sé si decir Para que no vuelva a pasar Porque la verdad que Es una palabra Ya muy gastada Pero Estaría bueno Que no pase más Y no Así que Gracias No, por favor Delia Blanco Muchísimas gracias por venir En serio Muchísimas gracias a vos Y ojalá que se haga justicia Gracias Bueno Un poquito de música Sí Vamos con Un patio Band Baila el ángel Su danza salvaje Armonía Y efecto visual Hay colores Flotando en el aire Tan pesado Y tan especial Un encuentro tan inesperado Un espejo Una copa Un disfraz Una pluma De lata oxidada Una imágen Angustia total Un encuentro tan inespero Un encuentro tan inesperado Caballos, elefantes y un rey Comagores de leones cansados Que no vi nada arrastrándose Se oyen voces de zonas oscuras Sotan ojos que buscan claridad Ideas que doblan la espalda Negra es la columna vertebral La sangre puja Nada pierde Hijos que luchan Volan de pie No, 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 no Latidos fue un río Y el sol que se empieza a ver Despejará toda esta calma Tu herido Busca una pared Fimuras, cincos, dos fantasmas Y un paño de luz que empieza a sandrar Salpicando un cuento de alas La historia que va a terminar La sangre puja Lama que hierve Y dos que luchan Y dos que luchan La sangre puja Yang Que paga una mala La sangre puja Y dos, que la sangre puja La sangre puja A 조v了 Seguimos en No Te Calles, han pasado ya 38 minutos de las 8 de la noche, seguimos en el espacio barrial de No Te Calles, ahora estamos comunicados con Cristian Alonso, quien está organizando un festival solidario para recaudar fondos para el tratamiento que se está realizando su madre. Bastante complicado y costoso, así que Cristian y su familia y sus amigos están organizando este festival para poder recaudar los fondos necesarios para el tratamiento de su madre. ¿Cómo andás Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va querido? Te agradezco el espacio, acá andamos todo bien ansioso, ya llega la fecha del festival, así que nada, contando los días. Bien, bien. Bueno, contanos un poco cuál es la situación de tu mamá. Sí, mirá, mi mamá, Amelia, es paciente oncológica hace ya 17 años, ¿viste? Pero la lleva bastante bien con el tema del cáncer, siempre firme, ¿viste? Con el tema de los tratamientos, ya sea quimioterapia, radioterapia, siempre lo controló el cáncer, lo agarró a tiempo, ¿viste? Sí. Mi mamá arrancó hace 17 años con una úlcera, se le reventó la úlcera y le tomó el hígado. Y le habían dado 72 horas de vida y porque se le explotó el hígado, pero milagro de la vida, en 72 horas se sanó mi mamá, se salvó. De ahí arrancó después, siguió con el tema de los huesos, tenía cáncer en los huesos, también se volvió a salvar. Controló el cáncer, siguió hasta dos años atrás, le agarró de nuevo en los pulmones, ¿viste? Entonces, también, por suerte y gracias a Dios, milagro de la vida, siguió, se salvó. Y hace ya cuatro meses a mi mamá le agarró un ACV, y en el ACV se golpeó fuerte la cabeza. Y ahí le salió el último tumor este que tiene ahora acá en la cabeza. Y bueno, me arrancó de nuevo con quimioterapia, radioterapia, y en el hospital Rofo, el especialista en oncología. Y hace dos meses, no, tres meses atrás, le dijeron a mi mamá, le cortaron lo que era el tratamiento, lo que era la medicina legal, se la cortaron, porque ya no había nada más para hacer. Había que esperar 45 días, como para que vuelva otra vez a hacerse ver, pero ya no le daban, le dieron seis meses de vida a mi mamá. Y entonces nosotros, buscando, había una terapia alternativa, que es la del doctor Crescenti. Que es un tratamiento, que él solo tiene la fórmula. No hay obra social que lo cubra, no hay Estado que lo cubra, solamente plata. Solamente con la plata, con las inyecciones, con las aplicaciones que él solamente te da, te salva, la gente te salva aportando dinero, nada más. Por eso, hemos realizado ahora con el tema del tratamiento, hemos hecho bingos, hemos hecho reuniones familiares como para juntar plata. Tratando de seguir adelante con el tratamiento para que mi mamá siga con las aplicaciones. Que son cuatro aplicaciones semanales. Son de mil pesos cada aplicación. Estamos hablando de 16, de... Cuatro mil pesos semanales. Cuatro mil pesos semanales. Mi mamá ya viene hace cuatro, no, tres meses ya con el tema de las aplicaciones. Y le quedan dos meses de tratamiento. A lo que vamos nosotros es que lo que la medicina legal le había dado seis meses de vida a mi mamá. Y hoy hablé, antes de hablar con vos, mi mamá vino a aplicarse con este doctor Crescenti. Sí. Y el cáncer está, no está encapsulado, que sería lo mejor que le puede pasar a mi mamá. Pero está controlado. Se controló, no caminó más, el cáncer no le caminó más por la cabeza. Está totalmente controlado. Así que salió la oportunidad del festival. Al tener mucha gente conocida, mi mamá, yo, mis hermanos, mucha gente se copó. Y me dijeron, bueno, hagamos algo para juntar plata. Y salió lo del festival. Y así como salió el festival, salió muchísima gente que se copó con el tema del festival en ayudarle a mi mamá. Ya sea colaborando, no sé, vendiendo entradas, vendiendo, tirando panfletos, pegando carteles. En dos semanas, en dos semanas organizamos un festival que por suerte nos está yendo muy bien con el tema de la promoción, ¿viste? Y bueno, ya que vos me das el espacio, el festival se hace el día 27 de septiembre, el día domingo. Este domingo en José León Suárez. Es en el Club Malvinas Argentinas. Todo esto es para tratar de solventar la parte final del tratamiento de mi mamá. Que sería un mes y medio más de tratamiento. Y si Dios quiere, nada, si es menos, mejor. Pero el doctor le estipuló más o menos un mes y medio más de inyecciones, de aplicaciones. Y bueno, en el festival va a haber muchas bandas. Va a ser tipo una peña. Porque hay muchas bandas de... De folclore, ¿no? Claro, chamamé, gente de folclore. Se fueron sumando ballet esta semana que dijeron así, yo quiero ayudar, quiero aportar lo mío. Así que va a haber muchas bandas de chamamé, te vuelvo a repetir, una banda de hip-hop. Chicos del barrio de José León Suárez, de Villa Hidalgo, donde yo trabajo. Me dijeron, yo puedo ir con lo mío, yo llevo lo mío. Yo llevo hip-hop. Si te gusta, sí, yo le dije que sí, bárbaro, que vengan. Va a haber sorteos, me han regalado camisetas de fútbol. Qué bien. Me han regalado guitarras para sortear. Va a haber parrilla, va a haber todo económico, buffet. Todo económico para que la gente pueda comer, divertirse y ayudar. Que es el eco este del festival. Tratar de ayudar con un choripán, con una hamburguesa, con una cerveza, con un vaso de gaseosa, con un pedazo de torta. O sea, ayudar. La idea es ayudar y, como yo digo, la gente del barrio, la gente de la que yo me manejo, cuando vos pedís una ayuda y yo me di cuenta ahora que la gente está, ¿entendés? La gente está y yo estoy muy agradecido. Tengo llamados de gente que yo no conozco, que quiere ayudar, aportar en la causa. Ya te vuelvo a repetir. Con un... Hoy me donaron un cajón de pollo. Ah, qué grande. ¿Entendés? Un cajón de pollo. Me dijeron, loco, yo lo único que te puedo ayudar es te doy un cajón de pollo. Y obviamente se lo recibí, ¿entendés? La gente... Es increíble la gente que me está ayudando. Hay gente que te vuelvo a repetir. Yo no conozco a la gente porque en los panfletos yo puse mi número. Y la gente me llama y dice yo te quiero ayudar, yo te quiero ayudar, porque le comento el caso de mi mamá. Y mi mamá es una persona muy querida en el barrio. Es muy querida. Y bueno, salió lo del festival y estamos metiéndole mucha ficha con el tema de los grupos. Va a haber única entrada, para avisarle a la gente que es una única entrada, una colaboración de 50 pesos. No hay ni entrada anticipada, ni entrada posterior en la puerta. No, 50 pesos es la única entrada. No, no. La idea es no lucrar con todo esto. Es que la gente venga y colabore, nada más. Bien. Qué lindo escuchar cómo se organizan los vecinos, la comunidad, ¿no? En función también de esta ayuda solidaria. Es increíble. La gente es increíble como ayuda. Gente que no tiene... Yo, mirá, yo me manejo, yo trabajo en el barrio de Villa Hidalgo. Y la gente no le sobra. Yo no vivo, no trabajo en San Isidro. La gente... Hoy una persona me donó una botella de whisky. Y es lo único que tenía. Yo me dijo, yo tengo lo único que tengo para presentar es una botella de whisky. Y son cosas que vos lo valorás un montón eso, ¿me entendés? La gente ayuda, la gente... La gente realmente te ayuda, ¿me entendés? Cuando vos necesitás, te ayuda. Y la gente que por ahí no le sobra, ¿eh? No, no, sí, sí. Que está con lo justo. No, tiene lo justo. Lo justo tiene y te ayuda. Y yo creo que la gente esa va a estar el día 27. Vamos a nombrar quienes se presentan. Algunos de ellos, por lo menos... Dale, dale. ...Roldán, Hernán Rodríguez, El Mago Contrera, Juan Quiñones y Hermano Sánchez, Fabricio Arganiarás, Ricardito Landriel y su conjunto, Tito González, Ábalos Pereira, Barrientos Sequeira, Los Cuatro del Litoral de Merlo y, bueno, muchos artistas más que van a estar presentes ahí en el festival. Te pido, Cristian, si podés, por favor, repetir la dirección y el día y el horario. Dale. Se realiza el día 27 de septiembre, este domingo, desde las 11 de la mañana, en el Club Malvinas Argentinas. Esto es en José López Suárez. ¿En qué barrio es? José López Suárez, atrás de la Inmaculada, Iglesia Inmaculada. Sí. Bueno, una cuadra, dos cuadras para atrás. Bien, curitas, digamos. Sí, curitas, exactamente. Así que, ahí, en el Club Malvinas Argentinas, a partir de las 11, los espero yo, los espera mi mamá, los espera toda mi familia. Y, nada, ojalá, ojalá que nos vaya muy bien. Ojalá. Y, nada, agradecerte a vos el espacio, agradezco tu llamado de hoy a la tarde, y, nada, que me des bola con esto, yo te recontra agradezco, no, hombre, ya te vuelvo a repetir, de toda mi familia. No pasa nada, Cristian, el espacio está para eso. Te mandamos un fuerte abrazo y éxito el domingo. Dale, querido, te agradezco el espacio. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Abrazo grande. Bueno, ahí, difundiendo esta movida que son tan necesarias que, entre todos los vecinos y vecinas de San Martín, podamos ayudarme y colaborar entre nosotros. ¿Hay un poquito más de agenda para este fin de semana? ¿Qué tenemos? Sí hay. No es tan sanmartiniana, pero es de la zona. Bien. Déjete reír. El sábado a las 2 de la tarde en la fábrica RG, ¿cómo? RB, que es recuperada, que está ahí en conflicto porque compraron la deuda, entonces hace 10 años son cooperativos, ahora compraron la deuda y los quieren echar a los trabajadores, están haciendo un festival solidario. Que queda en Panamá, 1726 en Martínez, a una cuadra del CBC. Después, en la ex ESMA, acá cerquita, también, va a haber el domingo a las 3 de la tarde, una muraliada, va a tocar a LICA. Ah, el sábado, eso. Perdón, el sábado a las 3 de la tarde, una muraliada, va a tocar a LICA y van a estar algunas... A LICA vecina de San Martín, digamos. Sí, y van a estar muralistas de San Martín, etcétera, etcétera. Después, ¿qué más tenemos? El sábado, todo es el sábado. El sábado, en la plaza de San Martín, va a estar tocando Cronopios y Picado Grosso. Así que, a las 4 va a estar tocando Pum, a las 17 Mate Listo, a las 18 Cronopios y 19 Picado Grosso, en la plaza de San Martín. La entrada libre y gratuita. Buenísimo, muy bien, muy bien. Y a los que quieren, les gusta andar en bici, el sábado a las 10, en la plaza LEM, van a andar ahí, andando en bici los de masa crítica. Masa crítica. ¿Querés más? Más. Bueno, pero no todo tan del barrio. Es relacionado con el barrio, porque son los chicos de Mambo Tango, pero van a estar tocando en Lomas del Mirador. No sé ni dónde queda. Lomas del Mirador, partido de La Matanza. La Matanza, ¿no? Sí, sí. Avenida Juan Manuel de Rosas, 399, en Lomas del Mirador. Van a estar tocando el sábado a la noche, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana. Saludos a los chicos de Mambo Tango. Y la usina percusión, que no sabemos Nicolás Baigorria si la lluvia lo apachuchó o no, pero por la duda decimos, van a estar tocando en el Conex, en Sarmiento 3131, allá en el Abasto. ¿Cuándo? ¿Este viernes? Este viernes a las 12 hasta las 6 de la mañana. Ah, bueno. Así que, a los que les gusta la joda. Buenísimo. Bueno, ¿algo más de agenda tenemos para este fin de semana? No, estamos bien con eso, me parece. Como siempre, saturados de viendo, tratando de cumplir con todos los amigos. Bueno, recordamos los teléfonos 47535433, 47540507. Gracias a Delia que se quedaron hasta este ratito para compartir con nosotros toda la movida de San Martín. Y ahora vamos a una tanda, ¿sí? ¿Les parece? Vamos a una tanda y volvemos después con más. No te calles. No te calles, que yo quiero oír tu voz. No te calles, que tu voz se haga un grito, y que ese grito se esparza al infinito. Porque el silencio es el peor enemigo, del nombre de los pueblos que se echan los primillos. No te pares, yo camino junto a vos. No te pares, yo camino junto a vos. FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario. Ese aroma de recién horneado. Decime si no te dan ganas de entrar cuando pasas por nuestro local. Panadería y confitería. La flor de Lynch. Elaboración propia. Abierto de lunes a lunes. Comida para llevar. Envíos a domicilio. 4713-0372. Panadería y confitería. La flor de Villa Lynch. Visita y descubrí lo más delicioso. Rodríguez Peña. 4502. Esquina Heredia. Villa Lynch. San Martín. Mayorista de helados Nigolú. La gama más amplia. Elaboración de primera calidad. Palitos de crema. Agua y bañados. Tacitas. Conos helados. Tortas artesanales. Potes de tres, cinco y diez litros. Vendemos hielo en bolsas de cinco, diez y quince kilos. Nos encontramos en Ruta Ocho. Dos mil ochocientos treinta y cuatro. Esquina La Crujía. San Martín. Vení. Endulzate el día. Nuevo hospital de diagnóstico por imagen, realizado íntegramente con fondos municipales, con la tecnología más avanzada y profesionales altamente capacitados, que garantizan un servicio de excelencia. De manera totalmente gratuita, este nuevo centro brinda una rápida respuesta en estudios de diagnóstico, detección temprana de enfermedades y estudios de alta, media y baja complejidad. El municipio ofrece la posibilidad de realizar tomografías, ecografías, radiografías, mamografías, audiometrías, electroencefalogramas, ergometrías, espirometrías, electromiogramas y holters. Nuevo hospital de diagnóstico por imagen. Colectora Oeste y Pelayo, Don Torcuato. Comunicate con el sistema de turnos telefónicos Tigre. 0-800-10444-3400. Sigamos creciendo. Tigre. Municipio. Alumireg. Fábrica de aberturas de aluminio de mediana y alta prestación. Alumireg. Línea Modena. A30 y Rotonda. Alumireg. Alumireg. Atendido por sus dueños. Gonzalo y Juan Cruz Requejo. 4-754-2705. Monteagudo, 1353, Villa Lins. Pet Shop y Casa de Pesca. El Arca de Noé. El Arca de Noé. Todo para su mascota. Alimentos balanceados de todas las marcas. Para que tengas una buena pesca. Pet Shop y Casa de Pesca. El Arca de Noé. El Arca de Noé. El Arca de Noé. El Arca de Noé. Acercate. Tus mascotas se lo merecen mucho. Encontranos en Presidente Perón. 4.501. Esquina Avellaneda. Envíos al 4-839-8232. Mira si un abogado se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurcov es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5.987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurcov, www.electrónicaayurcov.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario No te caches, que yo quiero oír tu voz. No te caches, que yo quiero oír tu voz. No te caches, que tu voz se haga un grito. Y que ese grito se esparza en infinito. Porque el silencio es el peor enemigo. Seguimos en No te calles. Dos minutos faltan para las nueve de la noche. Ingresamos en el espacio de géneros de este programa. Bueno, próximamente traeremos una cortina. Sí, la estamos editando. La tenemos que editar porque tiene partes muy fuertes. Bueno. ¿Cortina o tema de cierre? Cortina. Cortina, muy bien. Así ya nos apropiamos del espacio definitivamente. Claro, sí. Y le ponemos a No te calles nuestra impronta. Aunque no le gusta, ¿no? A Marco tampoco le va a gustar. Son barderitas, ¿eh? Son barderitas. Son barderitas. Está bien, le gusta, le gusta. Bueno, arrancamos un poco con lo que tenemos para contar. Del encuentro regional, lo que vivimos en San Martín. Caro estuvo comentando algo la semana pasada. Sí, sí. En lo personal puedo agregar que como vivencia ha sido muy movilizante. Nunca había estado en un encuentro regional y todavía no viajé al Nacional. Voy a viajar este año. Pero en lo personal creo que las chicas que... No, 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 no.